Están citados la Comisión Política, son cinco minutos antes de las seis, estoy empezando antes. Están citados la Comisión Política a las seis y media. No es común que empecemos a tiempo, siempre por alguna razón u otra empezamos un poco después. Entonces pedí autorización para, esta es una salita de espera cuando viene uno a, está citado con nuestra compañera, Claudia Shein Bompardo, es una parte de espera, empezarán a llegar los compañeros hacia las seis y media, muchas gracias. Y pedí permiso para instalarme aquí mínimo media hora y si tarda un poco más en iniciar la reunión de la Comisión Política, pues hasta donde nos dé. Aviso para que no tome por sorpresa a nadie, muchísimas gracias. No tome por sorpresa a nadie, pues que vamos a, empezamos cinco minutitos antes y vamos a terminar, pues apenas ya me avisen que Claudia va a ingresar a la reunión. Este, y luego hay reunión a las siete y media que yo creo que pues no va a haber manera que llegue yo y no sé si los alcance todavía con Clara Brugada Molina que los lunes es la reunión con ella y este, y bueno, pues casi se empalmó, entonces está complicado. Pero, uy, cabrón, está bien caliente el té. Oscar Hernández va a estar, saludos diputado. Vamos entrando en materia, por lo mismo Miguel Ayala para ser el primero exacto, pero te ganó Oscar Hernández que está ahí preparadísimo, es el primero que entra todos los días, pero muchas gracias a ambos por sus cooperaciones de verdad, de corazón, lo agradezco. El Tribunal Electoral, bueno, fíjense, fíjense, le montan a Rocío Nález, los lunes, lo han hecho de toda la vida, a Cuauhtémoc Cárdenas o Lorzano, cuando era candidato a la presidencia, no me acuerdo si la primera, la de 88 o la de 94, ahí en la parroquia, en el del centro, que es muy popular, le montaron, en ese tiempo, la comunidad de la diversidad, los gays en particular, seguían siendo mal vistos, eran discriminados con absoluta impunidad y entonces mandaron a un grupo de gays a abordar al ingeniero Cárdenas para meterlo, para descalificarlo, para usar, para golpearlo, entonces ellos son muy de ese tipo de cosas, ciertamente ya nos había pasado en el restaurante que está a un lado de la parroquia, ahí de Boca del Río, no me acuerdo cómo se llama, que se come muy bien también, antojitos, este, un incidente así, ese yo creo que más natural, Boca del Río es un lugar muy paneaguado, muy paneaguado, es un bastión de los paneaguados en Veracruz, lo han gobernado ya hace mucho tiempo, sería como el equivalente a Benito Juárez, aunque yo tengo la impresión, la alcaldía Benito Juárez, bueno, si alguna vez fui a la del Valle a comprar en City Market y se pusieron como los de Cuernavaca, ándale, más o menos, este, que creen que ir a un súper es una cosa de estatus, y que tú, le veo yo, cómo te atreves a venir aquí, Eva Reyes, cómo está, lo veo triste, para nada, para nada, triste, para nada, tengo un caso cansado, porque el hotel donde me quedé ayer, el emporio, está a un lado donde fue el mitin, pero ahí hay actividad popular los fines de semana, entonces estaba un payaso, este, haciendo mucha gente, se reunió con él ahí abajo de nuestra habitación, abajo, entonces el primer piso, y así ahí abajo, hasta las doce, estuvo trabajando, sonido y música, ya saben, como si lo tuvieras en la habitación, y luego me tuve que parar a las, me paré como cuarto para las cinco, o cuarto para las seis, cuarto para las seis, cuarto para las seis, cuarto para las seis, para irme al aeropuerto de Veracruz, para venir justo al evento, a las once de la mañana, en Invianilla, que era un taller de reparación de los trolebuses eléctricos, y ahora es un centro cultural, y ahí presentó el equipo de diálogos por la transformación, toda su visión en torno a la corrupción, Juan Ramón de la Fuente, que coordina esos diálogos, hace la intervención inicial, y luego el responsable de esa área, que en este caso fue Javier Corral, plantea los elementos, y luego cierra nuestra compañera Claudia Seinbampardo, en todo caso eso, pero no triste para nada, estoy muy contento, me ha ido muy bien el fin de semana, fue muy bueno, no, fíjense que a Rocío le montan esto, y traen una campaña de que es Zacatecana, ella cumple el requisito constitucional, de residencia, que son cinco años, ya lleva décadas, sus hijos, no sé qué edad tengan, yo creo que ella debe tener mínimo 30 años, viviendo en Veracruz, ella desde muy joven, se fue a trabajar a Pemex, allá en Coatzacoalcos, yo la conocí ahí, la conocí en un grupo de técnicos y profesionistas, y mal no recuerdo, que defendían la soberanía energética, y defendían a Pemex, luego fue candidata a diputada federal por el PRD, en 2012, y ganó, y le hicieron fraude, y luego en 2015, ganó de mayoría por Morena, por Coatzacoalcos, y luego en 2018, ganó como senadora de la República, por Veracruz, Juan Carlos Sánchez Vizcarra, muchas gracias por todo lo que ha hecho por este país, tantos años por nosotros, ojalá y no se retire, quiero que sea presidente de México, es el más radical de todos, muchas gracias por tu comentario, y muchas gracias por la cooperación. Entonces, toda su carrera política partidaria, toda su carrera electoral, Rocío la ha hecho en Veracruz, esta intriga que hay, hoy Luis Cárdenas ayer, usaba esto para golpearlo, decía la Zacatecana, vete a Zacatecas, entonces le decía yo, hoy, este yo, que el volumen está bien, yo le decía, nunca le has dicho, a Francisco Cabeza de Huevo, Cabeza de Vaca, le puse, Tejano, él nació en Laredo, nunca le has dicho, o sí, creo que en Laredo, o en McAle, no, creo en Laredo, no sé, cualquiera de esas dos ciudades fronterizas, nació en Texas, punto, nunca le has dicho Tejano, nunca le has dicho, a López Orega, yo ni sabía, yo pensé que López Orega, yo creo que ya debe tener, la nacionalidad mexicana, pero nació en España, yo ni lo sabía, no tiene acento español, y lleva décadas, ejerciendo y viviendo en México, pero nunca le ha dicho español, nunca le dijo a Juan Camilo Mourinho, el secretario de Gobernación, del gobierno sorpador de Calderón, español, y es ser español, por los cuatro costados, nacido en Madrid, hijo de padre y madre españoles, de abuelos paternos, abuela y abuelo, y abuelos maternos, abuela y abuelo, nacidos en avión, en España, avión así se llama el pueblo, no van a pensar a otra cosa, entonces es un farsante, se utiliza este tipo de cosas, para estar descalificando, para estar golpeando, reitero Rocío, cumple el requisito constitucional, sus hijos son veracruzanos, ahí nacieron, son mayores de edad, y es una campañita que traen ahí, de muy mala fe, Héctor González, vamos a demostrar que el verdadero tribunal, somos el pueblo, con la boleta en la mano, y pero esto es campaña, pero lo del tribunal es muy grave, vieron que está planteando, Reyes Mondragón, que el libro, del compañero presidente Gracias, pues no sé si se ha retirado, se ha expurgado, lo quemen en una pira, o que vayan a hacer, porque ese libro fue presentado, antes del proceso electoral, y es un derecho, del compañero presidente, pues hacer un libro, y venderlo, la editorial que lo, asumió, José Antonio Martínez López, pura xenofobia, con la derecha así es, efectivamente, y pura hipocresía, porque para ellos no se lo aplica, para ellos no hay ningún problema, puede venir la, este, marquesa, de Casa Fuerte, o de Casa Grande, Cayetana, a entrometerse, en los asuntos, exclusivos, del pueblo de México, y ahí, este, no pasa nada, al contrario, hasta se maravillan, que una marquesa, se haya dignado, venir a, dirigirle la palabra, a los plebeyos, de este país, y plebeyas, que también hay, pero, este, se vuelven muy localistas, absurdamente, chauvinistas, en realidad, perversos, los yunes, yo no sé dónde nacieron, ni me interesa saberlo, pero que han robado a Veracruz, se han robado a Veracruz, pero, insisto, el tribunal, no del libro del compañero presidente, la sala regional de Toluca, le quita, el registro, de candidato a senador, a, este, se me fue, se me fue, se me fue, nuestro candidato a senador, por Querétaro, Santiago Nieto, estaba pensando en otra cosa, y entonces, me fue, le quitan la candidatura a Santiago Nieto, que porque no tiene la residencia, tiene la credencial de elector, la misma que le están valiendo, a cabeza de huevo, a pesar de que él nació en Lárego, a pesar de que no tiene constancia de residencia, que sí la tiene del municipio, de Querétaro, Santiago Nieto, y a pesar de que estaba en un encargo, en un trabajo, como encargado del despacho en Hidalgo, entonces, de ahí se agarran, oficiosamente, para retirarle el registro, cabeza de huevo, que lleva más de un año, viviendo en Estados Unidos, donde nació, no le han quitado el registro, Arcadio Barrón, muchas gracias, como siempre, por tu cooperación, a Ricardo Anaya, ambos están impugnados, Ricardo Anaya, que lleva años, cinco, viviendo en Estados Unidos, es público, bueno, Romero Hicks, viene a las sesiones, en la cámara y todo, pero Anaya está viviendo, todos sus videos, los hace desde Estados Unidos, lleva cinco años, prófugo, y le dan el registro, sé que la, tenga una esposa, consejera electoral, eso que hombre, él tiene su residencia, en Querétaro, San Juan del Río, creo, no sé en qué municipio, Querétaro, credencial de elector, tiene el comprobante, del ayuntamiento, de que ahí reside, son seis meses, lo que te piden de residencia, seis meses, y él estaba, en una responsabilidad, en un trabajo, como encargado del despacho, que no pide el requisito, de residencia en Hidalgo, para haber estado, de encargado del despacho, en Hidalgo, y entonces, ahí se aplica, que es público, que estaba, de encargado, del despacho, en Hidalgo, pero no es público, que cabeza de huevo, lleva un año, viviendo en Estados Unidos, o que Ricardo Anaya, lleva cinco años, viviendo en Estados Unidos, es como lo de, Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco, lo obligan, a pedir licencia, del gobierno de Morelos, se va creo que mañana, o pasado mañana, y Avila, candidato a senador, por el PAN, y gobernador de Yucatán, no, bueno, bueno, ese doble rasero, está como el INE, con su, llamado enérgico, Berta Xochitl Galvez Ruiz, a que no use los colores del INE, y ayer ya fue Marco Cortés, y ahora están mandando un oficio, que le piden al INE, farsantes, nadie está condicionando, los programas sociales, el más poderoso, el más poderoso, es, el del apoyo, a los adultos mayores, y ese programa, ya no es programa, es un derecho constitucional, seis mil pesos bimestrales, y se les dio por adelantado, para no estarlo dando, en estas fechas, y digan que incide, en el proceso electoral, y es para todos, Fox, el cabeza hueca, tiene más de 65 años, le toca, su apoyo de adulto mayor, se le sigue dando, a pesar de que es un miserable, pero eso que, él tiene derecho, constitucional a ese apoyo, como adulto mayor, ya les he dicho, que al tomandante Boró, le sale a Felipe, el sagrado corazón, de Jesús Calderón José, se lo vamos a mandar a la cárcel, el apoyo de adulto mayor, cuando cumpla 65, este, entonces, ¿cómo vas a, el apoyo a los jóvenes, de preparatorias públicas, ni siquiera son mayores de edad, la inmensa mayoría, ni siquiera son mayores de edad, no van a votar, ¿cómo les vas a condicionar? Además, es universal, ¿cómo lo condicionas? Si son programas universales, para todas las personas, y yo vuelvo a insistir, que ellos, y en Guanajuato, los paneaguados, pasaron de 80 mil, a 330 mil mujeres, para darles un apoyo, de un programa, a las mujeres, que decida un comité, de paneaguados, sin ningún criterio público, sembrando vida, hay un criterio público, personas con discapacidad, hay un criterio público, que va además, desde, primer, segundo, de nacido, hasta 29 años, hay un criterio público, y en el caso, de, este, los menores de 18 años, no votan, y los mayores de 29, si los gobiernos del estado, asumen, la mitad, el gobierno federal, paga la otra mitad, es universal, Miguel Ayala, si, ganada, tiene doble nacionalidad, pues si, no importa, el tema es la residencia, debes tener, mínimo, seis meses de residencia, en algún lugar del país, para, poder ser candidato a senador, o candidato a diputado federal, y, es público, que Ricardo Anaya, lleva más de seis meses, lleva cinco años, viviendo fuera del país, porque a Santiago Neto, le quitaron el registro de Ricardo Anaya, es lo que estoy comentando, justo, Socorro Morales, justo es lo que estoy comentando, que el tribunal electoral, pues, aplica un criterio, en un caso, y otro criterio, totalmente diferente, cuando es lo mismo, cuando es exactamente, lo mismo, mi caso, no ha resuelto, ya resolvió, de Giovanna Bañuelos, que va en la lista, del, del Senado, de Morena, ya resolvió, que es, es legítimo, porque, hay candidaturas externas, de Morena, el mío, no lo ha resuelto, nada más, falta que, allí, utilice, un criterio diferente, ya resolvió, las impugnaciones internas, de Morena, de la persona, de Morena, de Zacatecas, que era secretario, particular, de David Monreal, ya resolvió, mandándolo, a la Comisión de Honor, y Justicia, de Morena, que es ahí, donde se resuelve, pum, pero, en el caso, de la impugnación, pañaguada, que la hizo, el sonzón, el representante, de los pañaguados, en el, en el INE, en el Consejo General, tan rabiosos, quisieran cerrarme el camino, yo creo que, no deben, no tienen elementos, yo soy externo, Morena, tiene candidaturas externas, no, además, yo soy de, de Morena, de movimiento, toda la vida, hombre, no estoy afiliado a Morena, no, no estoy afiliado al PT, tampoco, no estoy afiliado a ningún partido, desde que renuncié, en noviembre de 2008, al PRD, que es el único partido, donde me afilié, y he militado, en el movimiento, milito, sin filiación partidaria, entonces, la verdad, es que es muy irritante, que el tribunal electoral, en este caso, en el caso de Santiago Nieto, la sala regional de Toluca, todavía tiene una última instancia, pero los, no todos, hay magistrados, magistradas del tribunal electoral, del poder judicial, la federación, la federación, que, que, están, actuando, un esfuerzo, de imparcialidad, si es el, de cara en maniquí, exacto, este, pero hay otros, como Reyes Mondragón, se es paniaguado, era, era, coordinador de asesores, del tomandante Borolas, alias Felipe, el sagrado corazón, de exoscal de la nojosa, Buxeline, a Buxentano, no puede hacer nada, pues lo hizo, presentó las evidencias, de que sí, tiene la residencia, y le dieron palo, le queda un, último, eh, una última instancia, mi caso es peor, yo, yo voy, fui directo, a la última instancia, no hay otra posibilidad, si, si deciden, dejarte fuera, lo pueden hacer, impunemente, porque es, es como, es un, son como jueces, no como, son jueces, en materia electoral, y tienen la última palabra, tengan uno razón, es como cuando dijeron, que en 2006, ganó el usurpador de Calderón, cuando había ganado, el hoy compañero presidente, entonces, esas cosas, pues son muy jodidas, muy jodidas, por eso es tan importante, el plan C, de que los, eh, magistrados, los ministros de la corte, los jueces, sean elegidos por el pueblo, dicen, es que quieren controlar, no, no queremos controlar nada, queremos que el pueblo, decida, gente, imparcial, se puede equivocar el pueblo, claro, que se puede equivocar, como se ha equivocado, no pocas veces, cuando elegía, a gobernantes del PRI y del PAN, este, o alcaldes, de repente, aún, del movimiento, que salen mal, también se dan casos, pero, pues su decisión, es el soberano, mientras que si tú lo pones a que sea el Congreso, pues es indirecto, que en todos los partidos hacen su reparto de cuotas, y ya, y se van poniendo de acuerdo, bueno, vieron, en la corte, el presidente, compañero presidente, que ya, probó, ese método, de él proponer, y él acaba decidiendo, los últimos, en el caso de Lenny Abates, tenía derecho a proponer, a alguien, y si, le rechazan dos veces, es la terna, y la tercera, él designa, directo, y designó, a Lenny Abates, y él dice, no, es que el pueblo decida, que se den a conocer, quienes quieren ser ministras, ministros de la corte, pasan por cierto filtro, de que cumplan, los perfiles, y lo vote la gente, quien la vote, la gente determine, así será, Benito Juárez García, fue, presidente de la corte, por el voto, del pueblo, Sebastián Lerdo de Tejada, era voto indirecto, fue el voto al pueblo, no, no indirecto como ahora, sino, las votaciones eran indirectas, en Estados Unidos, el voto es indirecto, para presidente de los Estados Unidos, es indirecto, se eligen delegados, y los delegados, son los que eligen, al presidente de Estados Unidos, claro, de acuerdo, a cómo votó la gente, no pueden andar, cuando eligen candidatos, si andan en el mercadeo, comprando votos y todo, pero cuando es la elección presidencial, si está claro, por qué candidato votaron, es para que esos delegados, pues voten por él, pero no deja de ser un voto indirecto, la gente no tiene por qué saber de sistemas políticos, no es su especialidad, son temas que se van estudiando efectivamente, como lo que, hoy Emma me comentaba, me mandó una foto de un espectacular, de Berta Xochitl Galvez Ruiz, donde dice, INE, número tal, yo le digo, Emma, es lo justo lo que yo explicaba, ese, ese INE, número tal, es el registro ante el INE, para la fiscalización, es espectacular, no es incorrecto, no está usando el logotipo del INE, no está haciendo ninguna cosa torcida, al contrario, está registrado, y el INE sabe cuánto le costó esa renta, y tiene el informe, los contratos respectivos, para al final ver cuánto hubo de gastos de campaña, es diferente, a que usen el logotipo del INE, como lo hizo Berta Xochitl Galvez Ruiz, el miércoles de la semana pasada, y como lo hizo el día de ayer, Marco Cortés, ahí son cosas, totalmente diferentes, es otra cosa, ahí hay una situación de ilegalidad, entonces, en realidad, lo que está sucediendo, es que por las presiones que hay, hay consejeros del INE que se, inclinan hacia las fuerzas políticas del Frente Pan y Aguado, y otros, pues que están haciendo un esfuerzo, por ser imparciales, y en el caso del Tribunal Electoral también, el Tribunal Electoral, sí está todo construido por cuotas, del PRI, y el PAN y el PRD, y a pesar de eso, hay magistrados del Tribunal, que están haciendo un esfuerzo, de estar por encima de esas fuerzas, y de, este, ¿cómo se llama?, de actuar con imparcialidad, y hay otros que están, la sala regional de Toluca, está claro que está sirviendo a los intereses del Frente Guango de Derecha, lo de Santiago Nieto, pues es un atropello, o sea, y cualquier atropello, sea quien sea, inclusive si hubiese un atropello hacia un candidato del Frente Guango de Derecha, eso no debe denunciarlo, porque hoy lo toleras a esa persona, y mañana te lo aplican a ti, y uno no debe, de ninguna manera, celebrar el que haya procesos arbitrarios, el que haya maneras incorrectas, sesgadas, facciosas, torcidas, sino con que autoridad, moral y política, reclamas después, algún caso igual, cuando tuviste, y te mantuviste con la boca callada, y por eso también es tan importante, que uno no actúe con el hígado, pues ya vamos en 26 minutos, no sé cómo anda aquí, el asunto, muere tardío, otro corrupto más, quién sabe, con quién está peleando ahí, Diana Segura, no estamos muy orgullosos de usted, por ser un gran patriota, hermano Julio Segura, usted es fan número uno, dice que siga dándole al chocho, para croquetas, pues sí, me lo voy a seguir recetando, aunque ni oigo sus intervenciones, por cierto, nobleza obliga, nobleza obliga, ¿qué pasó? no, que la sugerencia, que su gobierno Morelos, vaya para diputado federal, Antonio González, no es un atropello, pues es una decisión, de Morena, que puede estar de acuerdo o no, pero eso no tiene nada de atropello, es una decisión soberana, del partido Morena, ¿dónde está el atropello? a ti te puede parecer, este, que es un error, que no lo merecía, que es incorrecto, que debería, lo que sea, pero no hay, ningún atropello, por cierto, ayer equivocadamente dije, porque eso es lo que yo pensé, dije, están convocando, una reunión telemática del INE, porque quiere enfriar, Guadalupe Tadell, la discusión que hay, mexicanos en Estados Unidos, buena tarde licenciado, solo como comentario, la página del INE en Facebook, si pudimos expresar lo que pensamos, muy bien, incluso en el en vivo de hoy, vía Noroña, muy bien, no es cierto que Monreal haya atajado, ningún juicio político, eso es falso, eso es falso, Rodolfo, mira, entonces, les decía yo, yo dije, que, seguro, la había hecho a distancia, para enfriar, porque es mucho, tienen mucho menos fuerza, las reuniones a distancia, de manera telemática, no es así, están, acondicionando, lo que es la herradura, de la democracia, que le llaman, el salón del consejo general, porque ahí va a ser el debate, ahí van a estar, los dos candidatas, y el candidato, a la presidencia, en el debate, el próximo domingo, el próximo domingo 7, por lo tanto, la razón, de que, Guadalupe Tadella, haya convocado, de manera telemática, es esa, y no, no la atención, que hay, por el uso, de Berta Xochitl, Galvez Ruiz, y ahora, de Marco Cortés, del logotipo, del Instituto Nacional Electoral, entonces, no, no, este, no era correcto, lo que yo le dije ayer, lo, lo corrijo, lo corrijo, porque, pues no, no, no estaría bien, hoy les iba a comentar, Leonora Palma, ahora se nota, porque andas en la cópula, porque hasta te ponen tu collar, ay, ojeras de perro, pero esa fue la gente, esa fue la gente, ayer, en el Zúcar, de Matamoros, pues entré por donde, donde pasa Claudia, y va a pasar Armenta, y este, y nombre, dudaron, eran las señoras, ya, adultas, mayores, indígenas, y, y me vieron, y me vieron las fotos y todo, y algunas no se movieron, estaban con, como son ellas, y muy dignas, muy, muy serias, pero otras, me pusieron tres collares, de Flores y yo, muy agradecido, y muy contento, porque, le pusieron collar a, obvio, la candidata a la presidencia, Claudia, sin va un pardo, le pusieron collar a Armenta, candidato a gobernador, y a, casucharro negro, bieee, no, no habló, más que Armenta y Claudia, pero, si, este, así, así fue, no, no fue por estar en la cópula, ahorita, vengo a una reunión de la, de la cópula, déjenme ver, si no, ya están entrando, porque ya vi que ya pasó, Monreal y Marcelo, todavía no, todavía, todavía no, todavía no pasan, todavía están esperando, todavía, entonces, tenemos un ratito más, no mucho, porque ya, ya están llegando, este, bueno, ya llevamos media hora, si, dejen su like, 60 dólares con 20 centavos, 1.406 likes, 2.477 personas, 528, en el caso de Facebook, que no se hacen trampa acá en Facebook, es la verdad, el herradero de la democracia, exacto, no herradura, cualquiera de los consejeros, están errados, con el fierro, de los partidos corruptos, pues sí, varios, no todos, varios, ya sé que es cúpula, hombre, nos burlamos, Leonor, y un servidor, yo primero, le decía, la cópula, a la cúpula, en la cópula, les decía yo, de burlón, claro, cúpula es una cosa, cúpula es otra cosa, es una cúpula, la cópula, pues no, para que les, para que les explico, saludos desde Nueva York, por Chucho Gómez, muchas gracias, Pastuna Navarrete, Dios te bendiga, muchas gracias, y protéjame, honor, muchas gracias, Antonio Cruz, hace una F de Exochil, ah no, F de, F de Ratas, gracias, diputado, no ni a ver aquí, por todo lo que hace, porque nuestro país es democrático, se le quiere mucho, muchas gracias, Marta María Sánchez, Marta Correa, Antonio Flores, no tiene caso, desgastarse con esta clase de chayoteros, de la asquerosa oposición, que, que rabiosos andan, que rabiosos, que desagradable, no bajé el libro, hombre, de, más bien se quedó, en casa de Emma, el de James Baldwin, después el fuego, o algo así se llama, este, que el libro, lo terminé hoy en la mañana, subiendo al avión, porque me faltaba nada, lo terminé, extraordinario libro, extraordinario libro, realmente excepcional, gran, gran, gran libro, este, muy importante, el de Dubois, es el, es el jefe de ellos, pero, dicen, pero, James Baldwin, es, brillantísimo, yo les he dicho, vi el de, no soy tu negro, y yo dije, no he visto a un hombre más brillante que él, no he escuchado, a un hombre más brillante, que él ya murió, es un documental sobre él, es, este, demoledor, tiene una claridad de pensamiento, y el final del libro, te suelta una serie de argumentos, de por qué es inviable Estados Unidos, porque es un fracaso como país, y por qué no, no va a salir de la toladera, se los debo compartir, porque de veras es una reflexión, yo lo explicaría, y lo explicaría, insuficientemente, porque, este hombre lo hace con una brillantez, con una lucidez, con una solidez, impresionante, impresionante, o sea, realmente, es, un gran intelectual, y ese libro, yo no, pues digo, no conozco toda la obra de Baldwin, pero ese libro, no lo conocía yo de nada, lo acaba de sacar, este año, Capitán Swin, lo acaba de, de publicar, y la editorial, que hemos sacado muchas cosas con ellos, me hizo el, favor de, de, darme un ejemplar, para la revisión, y ya, este, decir, y que, por supuesto, que hay que publicarlo, en el consejo editorial, es un, el brazazazo, con una, conocimiento de la sociedad estadounidense, un amor enorme a su pueblo, y una lucidez, encomiable, encomiable, muy, muy brillante, muy brillante, ya van llegando, todo el mundo, ya está ahí, Adán Augusto, ya, ya ha llegado, acá, Ricardo, que ole, Ricardo, y Marcelo, y no sé quién es más, entonces, yo creo que me les voy a, dar la jugada, porque no deben tardar, pedirnos que pasemos, y, de cualquier manera, de forma, yo creo que bastante, sucinta, la va a hacer pinole, en verdad, Claudia va a hacer pinole, a, Berta Xochitl Galver, yo no veo como, este, como salga bien, librada de él, no, o sea, hoy, está hecha, está hecha, hoja de rasurar, Claudia, porque, además de que está haciendo, tres eventos diarios, el contacto con la gente, y la sensibilidad, y las ruedas de prensa, y tal, las cosas, de los diálogos, por la transformación, que son, ya, de mucho nivel de especialización, y los trae, en la cabeza, y en el corazón, Joaquín Paredes, que torpe, Ciro, compara El Salvador, con México, El Salvador, con 21 kilómetros cuadrados, 6.5 metros de habitantes, bueno, no son 21 kilómetros, este, miente, Ciro, claro, hombre, y además, que esté, pregunando un facho, que mete a la cárcel, a hombres, solo por estar, tatuados, debería leer, a James Baldwin, después, El Fuego, que lea a Baldwin, y a, este, Dubois, ahí, recomiéndenselo, a Ciro, porque yo, ya, ya, ni, comunicación tengo, si, me está entrenando, como Rocky, no, ya está, sí, exacto, arriba, mi gente arriba, con B, y, y, gente con G, Noroña, el más grande, la morena, luces, salinas, muchas gracias, este, creo que no lo leí, este, super chat, Joaquín Paredes, sí, que torpe Ciro, Ciro, pues, está derechizadísimo, la lana le hace daño a Ciro, ya lo he dicho, a lo mejor, eso es lo que le molesta, que he dicho, que le hace daño el dinero, pues, hay a quien le hace daño el dinero, que le vamos a hacer, a mucha gente, es una crítica muy, muy fuerte, que hace James Baldwin, con el tema del dinero, y del estilo de vida estadounidense, uno hace una, la crítica a la religión, a las religiones, diría yo, la crítica a la sociedad norteamericana, es demoledora, demoledora, pero ya mañana, pues, pues, el domingo, Eda, Yolanda, el domingo es el debate, no tendrás que esperar mucho, mexicanos en Estados Unidos, los moderadores, ah, los moderadores, ahorita, tendrán días para analizar, escoger las preguntas, se hacen escasos, para asegurar que no, copian, y dan información, no, a ver, López San Martín, claro que le va a dar información, López San Martín, hoy declaró, que Morena, estaba ardido, porque está pidiendo, Berta Xochitl Galvez Ruiz, que los programas sociales no se usen, o sea, dicho de otra manera, está justificando, el plagio, el uso ilegal, del emblema del INE, y es el moderador imparcial, les dije, ahora que diga alguna fregadora, contra Claudia, pues, ya solo eso le falta, va ya en ese camino, y ya, no lo puedes quitar, es gravísimo, Miguel Ayala, gracias por su tiempo, por mejorar su punto de vista político, y así hacernos mejores ciudadanos, mexicanos, usted hace eso, muchas gracias, no hombre, gracias a ustedes, por su tiempo, por su interés, y este, y por sus cooperaciones, que ya andan en 75 dólares, con 26 centavos, se va a postular, pues, 2030, primero tengo que llegar vivo, una pregunta, si es verdad, que se autorizó al cuerpo del ejército de Estados Unidos, para estar al ejército mexicano, el 8 de abril, al 17 de mayo, este, no al cuerpo del ejército, se autorizó a una comisión, que viene a, dar alguna capacitación, no sé en qué tema, efectivamente, efectivamente, así fue, este, y ahorita se me fue, por esta pregunta, había otro tema, importante, por aclarar también, que tenía que ver, ah, lo de López San Martín, y había una cosa más, se me fue ahorita, hombre, con esta pregunta, no que, te agradezco, pero se me fue, se me fue, se me fue, Carlos Sepúlveda, más la hacemos en mencionar, guerra sucia, pero la esperación es clara, están haciendo circular, ah, esa era la, que Claudia Són, plantea cerrar la Basílica de Guadalupe, para hacer la museo, esa era, justamente, no me digan, que hubo un atentado, contra la candidata de Morena en Celaya, es muy grave, había un grupo, de compañeros, que estaban muy agresivos, con ella, espero que no haya sido de ahí, espero que no haya sido de ahí, a ver, qué información hay ahorita, aquí, Ángeles Velasco, o sea, a lo mejor, termino la transmisión, para buscar a Alma, y me explique, no sabía, a ver, díganme eso, de la agresión, a la candidata, nuestra, no, no, claro que no, Vuxeline, nuestro pueblo es muy creyente, yo soy ateo, nuestro pueblo es muy creyente, y el lugar, donde está la Basílica de Guadalupe, es un lugar sagrado, de, muchos siglos, de muchos siglos, Cholula es milenaria, es un lugar sagrado, milenario, y la, y la zona de la Basílica, es de muchos siglos, siglos antes de la llegada, de los españoles, a, a arrasar, con las civilizaciones que existían, Joaquín Paredes, con usted, y excelentísimo, señor presidente del observador, he aprendido con H, mucho, de la historia de México, gracias, nombre, bien, en Neutrinos Banteufel, muchas gracias, y respeto para Claudia, Bengamino, como todos los días, al pie del cañón, en charro negro, muchas gracias, pues vamos cerrando la transmisión, 105 dólares, con 18 centavos, 1,804 likes, 2,684 personas, viendo la transmisión, Chipotlitos, al Draft Triunfante, el Draft, claro hombre, la va a ser, pinole, no, no tengo duda, no, 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 van a ver que, es muy buena Claudia, es muy buena, y Xochitl es muy mala, va a ir a provocadora, y de majadera, y a decir mentiras, y todas esas cosas, no, este, pero no, 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 la va a ser pinole, Claudia, trae, como decía mi abuela, eso lo digo yo, yo creo que ya le llenó, el buche de piedritas, decía mi abuela, ya me llenó el buche de piedritas, cuando decía, ya me tienen hasta, hasta las orejas, entonces, yo creo que la va, a apabullar, como la está apabullando, en las encuestas, es verdad, la Basílica es un centro religioso, toda América Latina, si, es el centro religioso, más importante, del catolicismo, económicamente hablando, económicamente hablando, entonces, este, si es muy importante, muy, muy importante, a qué hora se da el debate, a las 8 de la noche, si mal no recuerdo, me hierve el buche de gusanos, decía claro Adriana, me hierve el buche de gusanos, también se usaba eso, es de los más vistos, te digo, que la cooperación más importante, más que el Vaticano, la Basílica de Guadalupe, le da ingresos, es el lugar, que más ingresos le da, al catolicismo, que pasa, si solo votan PT, pues eso, que solo votas PT, si votas solo Morena, solo votas Morena, si votas solo Verde, votas solo Verde, y se puede votar por los tres, cuando va en coalición, en las elecciones federales, a presidente, que sí va, en todos los casos, todos los tres van con claves en mofardo, a senadores no en todos los casos, y a diputados federales no en todos los casos, ¿cómo sabemos que se van aliados? Porque debe llevar el mismo nombre, el candidato a la boleta, donde está el Verde, el PT y Morena, los digo en ese orden, porque es el orden que está en la boleta, por antigüedad, nos vemos, nos vemos mañana, creo que ya, creo que ya entraron, entonces me voy ingresando, ahí nos vemos cocodrilos, ya las religiones, a ver acá entró otro superchat, Román 67, un diputado, tenía oportunidad de leer, después del imperio de Manuel Todd, no, 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 tengo cualquier cantidad de cosas por leer, me tomé este, que lo estaba leyendo, y lo había dejado ahí a un lado, Años Salvajes, de William Finnegan, es buenísimo, buenísimo, es un tipo que hace azor, y es la historia, desde eso niñas, muy interesante, me está gustando mucho, ganó el premio Pulitzer, nos vemos, nos vemos mañana.